El pasado sábado en Sala Carreras tuvo lugar la celebración del decimoquinto aniversario del coro Gente del Camino, un recital al que acudieron numerosos marcheneros, familiares y amigos. En él se realizó un pequeño balance de toda la trayectoria de este coro, tan querido por todos los marcheneros. A través de una proyección audiovisual recordaron momentos inolvidables de muchas de sus actuaciones y quisieron rendirle tributo por sus inigualables letras de sevillanas al fallecido escritor Florencio Montes. A su vez, para dar por finalizada una tarde tan especial, también quisieron observar con detalles algunos de los propios componentes del coro. Un coro que tras 15 años encima de un escenario, continúa con la misma fuerza en las gargantas y la eterna ilusión de sus comienzos. Ellos saben llevar como nadie a su pueblo, a su historia y a sus vecinos por bandera. Esta noche, a partir de las 9, tendrán ustedes la oportunidad de ver dicho recital íntegramente.